Bueno, estaba previsto que fuera justo a esta hora y quizás está produciendo esa comparecencia de Alex Saab, pero se ha programado por videoconferencia, así que probablemente hasta dentro de unas horas no sabremos cómo ha transcurrido, una videoconferencia desde las instalaciones del Departamento de Justicia en las que se encuentra recluido desde su llegada a Estados Unidos, en concreto a Miami, en la noche del sábado, estaditado, como decías, desde Cabo Verde. Una comparecencia ante el juez John O'Sullivan del Tribunal del Distrito Sur de Florida, que se supone le comunicará, o le estará comunicando ya, los cargos en su contra y es de suponer que le preguntará cómo se declara. Esos cargos que afrontan Estados Unidos, recordemos, son varios de lavado de dinero y corrupción. Según la acusación, Saab, un empresario colombiano, pero con fuertes relaciones y negocios en Venezuela, habría sido el principal arquitecto de una estructura para desviar fondos públicos venezolanos y transferirlos a empresas fantasmas que estarían controladas por dirigentes del gobierno venezolano o del régimen chavista, empezando por Nicolás Maduro. Una acusación que Venezuela niega, al igual que el propio Saab. De hecho, lo que se espera es que ante el juez se declare no culpable de los cargos que se le imputan. Hace unas horas, su mujer leía en Caracas una carta que se afirmaba habría escrito el propio Saab antes de su extradición, en la que asegura que no tiene nada que aportar a Estados Unidos y que él es inocente de lo que se le acusa. Así que, María, superemos que eso es lo que va a afirmar ante el magistrado Osullivan. Cuéntanos, Fran, ¿por qué es tan significativa su extradición? Bueno, es un asunto cargado de aristas, de complejidad y de polarización, como casi todo lo que tiene que ver con Venezuela. La oposición venezolana, que además tiene en los últimos años mucho arraigo en Miami, señala a Alex Saab como supuesto testaferro de Nicolás Maduro y asegura que tendría datos que podrían demostrar que Maduro y miembros de su familia habrían utilizado esa estructura diseñada por el empresario colombiano para enriquecerse. Y la oposición pone sus expectativas en lograr que Saab, ante la presión de Estados Unidos y la amenaza de una dura condena, decida aportar datos que perjudiquen al gobierno venezolano, empezando por su presidente a cambio de un acuerdo para reducir su posible condena. Para el gobierno venezolano y también para los abogados de Saab, su extradición ha sido un secuestro, así lo han calificado, y una violación de la legalidad internacional porque recordemos que fue detenido hace más de un año en una escala técnica de su avión en Cabo Verde cuando viajaba de regreso de Terán a Caracas y lo hacía con pasaporte diplomático de Venezuela, así que su detención habría violado la inmunidad diplomática que le otorgaría la Convención de Viena. Precisamente el gobierno venezolano incluyó a Saab en la delegación negociadora, que empezó hace meses ese diálogo con la oposición que se desarrolla en México, como reacción, como tú contabas, a su extradición. Caracas anuló la reanudación del diálogo que estaba prevista para ayer mismo. La oposición asegura que el gobierno venezolano intenta evitar que Saab colabore con la justicia estadounidense porque podría aportar datos demoledores. El gobierno venezolano, por el contrario, sostiene que lo que se pretende es chantajearle para que aporte acusaciones falsas. En esa carta, a la que hacía mención, que leía su esposa, Saab aseguraba que no va a llegar a ningún acuerdo con la Fiscalía estadounidense y que no va a mentir, dice, para beneficiar a Estados Unidos y perjudicar a Venezuela. En fin, María, un caso, como te decía, de enorme polarización y que apunta a una dura...